Ya van tres torres, incluyendo esta, 110 departamentos. Los socios de la cooperativa ya pueden disfrutar de vivir en ellos. En un complejo hermoso, como ustedes pueden ver, realmente no está en pleno centro de la ciudad, pero con muy fácil acceso y con amplio espacio para poder disfrutar los chicos y demás, con seguridad, porque pueden jugar aquí adentro. Realmente es un muy buen proyecto. Yo soy gran defensor de esto. Primero por el sistema solidario que esto tiene. Y entonces nosotros lo defendemos muchísimo. Porque esto está destinado a las familias que no califican para el IPAP, porque están un poquito por encima del IPAP. Y tampoco llegan a un banco, porque si usted va a un banco a pedirle dinero para tener un departamento, la cuota es inalcanzable para eso. Entonces nosotros estamos en esa franja. En la franja que está por encima del IPAP y por debajo del banco. La cuota no es cara. La cuota va de 3.500 a 5.500 pesos en función de... El departamento tiene un dormitorio, dos, tres dormitorios, o tres dormitorios con uno en suite. Así que la cuota varía en eso en función de la amplitud del departamento. Y al ser el sistema solidario, todos los 300 socios que van a vivir acá pagan una cuota y con el dinero de los 300 vamos construyendo. Cuando se termina una torre, cada dos años y medio aproximadamente, se hace un sorteo y le va tocando a los socios. Todos siguen pagando. ¿Hasta cuándo pagan? Hasta que se construya el último departamento del último socio. Ahí terminamos. ¿Cómo marcha Futuro? Yo lo veo muy bien. Ustedes pueden observar y si pueden tomar, ya está la próxima torre muy avanzada. En dos meses y medio más se termina la estructura de hormigón y comenzamos a cerrarla. Así que en dos años vamos a estar entregando la próxima torre. Así que es muy bueno para nosotros. Vemos un avance muy bien. Los socios aportan su cuota siempre en tiempo y por eso podemos construir como construimos. ¿Cómo ha impactado el tema del aumento en los precios? Nosotros todavía no hemos elaborado ninguna modificación. Vamos a esperar un poquito más y vamos a ver cómo evolucionaron. O sea, cuando se tranquilicen los precios, a ver a dónde quedan los precios. Pero el sistema de la cooperativa, que yo creo que el éxito radica mucho en eso, es que nosotros para modificar el valor de la cuota reunimos los 300 socios y con ello intercambiamos ideas. Nosotros decimos, mire, la barra de hierro aumentó desde el año pasado a este año, de tal fecha a tal fecha tanto. La bolsa de cemento tanto, el ladrillo tanto, la mano de obra tanto. Eso hace un promedio de 20%. ¿En cuánto aumentamos la cuota? Y los socios son los que deciden. ¿En cuánto aumentamos la cuota?